¿Qué tal a todos gente? ¿Cómo están? Yo sinceramente, como siempre, espero que estén bien. Les doy la bienvenida al décimo y último capítulo de GTA San Andreas Multijugador Roleplay. Este es el último capítulo ya, no sé si lo acabo de decir, perdón. Y este capítulo, o sea, quiero terminar con pues esta serie por una razón muy simple. Y es porque no hay nada que hacer ya en este juego. O sea, es de mundo abierto y todo, pero o sea, o sea, lo único que puedes hacer es comprar armas, adquirir pues varios trabajos también, pero nada más. O sea, es como, no sé, nada interesante aquí, ¿no? Y todos estos episodios pues soy yo buscándome problemas con la gente de aquí. Y, ok. Ha pasado como una semana desde que entré ya, o sea, estoy un poquito oxidado. Como pueden ver, estamos justo donde pues terminé, si no mal recuerdo, donde terminamos el capítulo anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este último capítulo? Primero, eh... planeo... No sé. Es que, o sea, no hay nada interesante que hacer aquí, que ni siquiera sé qué hacer como... Ni siquiera sé qué hacer para terminar esto. Hay una cosa que pues me he dado cuenta pues, antes, justo antes de ponerla a grabar. Y es que hay un trabajo. ¿Hay dos trabajos? ¿No es así? Ajá. Hay un trabajo. ¿Qué es este? ¿Postitución? O sea, a ver, ¿qué es esto? Se consigue en las venturas, que es donde estoy. Bueno, no estoy en las venturas. No sé dónde estoy, pero creo que está cerca. Puedes encontrarlo en el GPS. Una vez que tengas el trabajo, puedes comenzar. No necesitas el trabajo para ofrecerlo, pero sí para cobrar por eso. Ok. Quienes reciban, pues, relaciones orales de pros profesionales obtendrán blindaje 20% hasta llegar como máximo 80%. Quienes reciban relaciones orales de personas sin esa ocupación tendrán solo el 15% hasta llegar al 50%. Ok. Tienes que estar dentro de un vehículo para ofrecer, pues, relación oral. Como pueden ver, me encuentro en una ciudad... Bueno, no en una ciudad, me encuentro en una parte bastante vacía. O sea, no hay nadie aquí. No me acuerdo cómo correr. Voy a localizar ese trabajo de, pues, de gente que ofrece, pues, cierto acto, ¿no? A cambio de dinero. A ver, ¿dónde queda? ¿Para aquí abajo? No. No jodas. ¿Qué tal? ¿Ciudad? Dios mío. Ah. Atender. Dale, pelotudo. Atiende la llamada. Hola. A ver, loco. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Llamas a Soul? No. ¿Qué? Yo no llamé a ningún Soul. ¿Qué me ofrece? Mierda. Se fue. Dios mío. Boa, miren eso. Una persecución policial. Uf. Uf. Pero vean eso. Eso es de locos. Eso es de locos. O sea, imagínense que pasan como tres patrullas y me ven a mí con un escopete en la espalda. Eso es muerte. A ver. Rendirse. Rendirse. Ah. Así. Ok. Uf. Pero miren eso. Dios mío santo. ¿Qué estará pasando? ¿Qué? Me gustaría ir a ver, pero me tardaría mucho corriendo. Usando los malditos pies. Así que no toca otra vez más que quedarme con la duda. En cuanto al chico que vieron en el episodio anterior que le dije que le iba a dar todo. Todas mis cosas, pues, para serles sinceros, me da una pereza ir al foro y buscar su perfil. Para que le dé todo lo que tengo. Todo lo que he conseguido con mis propias manos. Entonces, no sé qué voy a hacer. Es que les juro que no pensé en absolutamente nada cuando me puse a empezar a grabar el último capítulo de esa serie. No, todo esto va a ser, pues, improvisada es la palabra. No, no sé qué voy a hacer. Pero es en este capítulo en que todo va a concluir. Así que tengo que pensar en algo. A ver, ha estado, pues, un poquito más cerca de lo que pensaba. Es aquí mismo. Creo que es ahí, ¿no? Tengo que entrar y pedir servicio. A ver. Burdel, a ver. A ver. Ajá. ¿Empleo? No, no quiero empleo. Eh. Ok. Productos. A ver, ¿qué me venden? Lo mismo de siempre. Dios mío, ¿pero qué? Pero qué poca variedad. En serio. O sea, ¿solo puedo pedir empleo aquí? Bueno. Es que vi, vi de un, de un, de un tipo que preguntó, o sea, mecánicos y lo banieron por eso. Porque hay que preguntar así, pues, a través del juego. No a través del, del chat. Y yo no sé si puedo preguntar si, ¿dónde encuentro las, pues, las damas, no? ¿Qué? No, no, no quiero trabajo. ¿Cómo dejo ese trabajo? Dejar. Club de. Stree. A ver. Ah, pero. Aquí no, aquí no. Bafo SMB. Vino, cerveza. Así que muy poca variedad, eh. O sea, solo hay un montón de NPC. No sé más que, pues, hacer animaciones. Todas chafas. Eh, ¿qué es esto? Sala privada. A ver. Entrar. Ah, amigo. Pero mira estos precios. La tubela. Bailarina. ¿Qué? Entonces. La más. Cara. Sería. Eh. Ardiente. Gatúbela. A ver, esta. ¿Qué sé qué es esto? A ver. Ajá. Solo. Yo voy a estar susurrando, pero. Solo es. Un NPC. Con una animación chafa. O sea, para eso me hacen desperdiciar. Bastante dinero. O sea, esto es una pérdida de tiempo, pero. Pero en algo me tendrá que beneficiar gastarme 5.000. Vaya desperdicio de tiempo. O sea, este NPC está siendo, creo que, el mismo. Esto es un. Esto fue una pérdida de tiempo. A ver, esta chica me ofrece ayuda. Ayuda. Y no me, no me ayudé en nada. Gasté 5.000. Por las. A ver. Ajá. Podrás beber. Lo mismo que bebo en todas partes. O sea. Venden. Venden las. Las mismas bebidas. Que puede encontrar en cualquier parte de. Cualquier. Lugar. Si les arrojas dinero. Ganarás oportunidad. O sea, que tenía que. Botarle más dinero del que ya pagué. Si quieres algo más íntimo. Hay un cuarto privado. Ajá. Perderás un leve porcentaje cuando. Si es que tienes. A ver. Este voy a ser la última vez que voy a hacer esto. Ya me voy a concentrar y hacer otra cosa porque. A ver. Gatúbel. A ver que es eso. Que son otros 5.000. Dios mío. A ver. Ah, ok. Uf. Esto sí es muy explícito. A ver. Lanzo con. Yeah. 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 No le puedo lanzar dinero. Yeah. P. L. O sea. Era con Y. No le puedo lanzar. ¿Por qué? Tengo que acercarme aquí. Tengo que acercarme aquí. Y con Y. ¿Y cuánto dinero le estoy dando? ¿Y cuál? ¿Y cuál? ¿Qué? Dios mío. ¿Cuánto dinero? Es que en esto me voy a gastar todo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dios mío. O sea. Ahí se va todo el dinero que he conseguido a lo largo de toda esta serie, señores. En un NPC. En un NPC. Y esta es la colegiala, ¿no? Porque si no, no sabía identificarlas. O sea. Dios mío. ¿Cuánto dinero me he gastado? Se le pongo yo otra vez. A ver. Ayuda al club. Con descuento monetario. O sea. Tengo que lanzarle dinero. Y luego en el cuarto íntimo me va, pues. Hacer el servicio. Cuando llegue a dos mil. Me largo de aquí. Bueno. Cuando llegue a dos mil. Voy a ver qué hace en el cuarto privado. Ojalá si me llegue para alcanzar la alta. Dale. O sea. Fui tan tonto de que. A ver. Ya. Ya está. Vamos a ver. A ver. Aquí está. Aquí ya me hice. Ok. Ya está. Señora. Ahí va. Ok. Ahí va. Oye. Dios mío. Ok. Ok. Ya. Dios mío. Qué vergüenza. Qué diablos es esto. Dios santo. O sea. Ya han puesto algo así como. Una textura. Medio rara. Para simular un. Y esto. Algo. En algo me va a ayudar. ¿Verdad? Porque en algo me tienen que ayudar. Porque si no. Pues vaya mierda de estafa. Ok. No. Solo sirvió para hacerme perder el maldito tiempo. O sea. Gasté. No sé cuánto gasté. Me da pereza. Tener que contar cuánto gasté. Ok. Me gasté. Un. Carajo. En ese club de ahí. Dios mío. Y es que si viene un maldito taxi. Porque te juro por Dios. Ha sido pues. Muy interesante. ¿No? Cómo ha comenzado este episodio. Y ojo que todavía. Como verán en la duración del video. Todavía queda mucho. Por. Por hacer. Aquí. Si es que me marca. A ver. Mi vehículo no está aquí. Está acá. A ver. El otro. El otro creo que también está por allá. ¡Hijo de! ¡Hijo de! Pero. Ay Dios mío. Es que. No entiendo por qué existe gente. Tan. Pero. Tan. Comediante. A ver. Mi auto. Por alguna razón. Está por aquí. Por alguna razón. Ah amigo. Fue aquí donde. Hablé con el. Chico ese. Cierto. Ok. Muy bien. Al fin. Vamos a poner. Una buena emisora. Para que YouTube. Me. Ponga como cuatro canciones. En la descripción. Como si alguien. ¡Eh! ¿Qué? Te vamos a por él. Te vamos a por él. ¿Dónde estás wey? Ya te vi. Voy a por ti. Jejeje. Lo siento. Pero necesito hacer algo interesante. ¿Qué? Ay no puede ser. Qué asco. Ok. Estoy bien. Estoy bien. Qué mierda. A ver. Tengo un arma. Aquí en el. Creo que sí. Abrir. Baúl. Baúl. Solo tengo una mierda de arma. Que es una 9mm. ¿Qué? No. No la voy a mover de ahí. Cerrar el baúl. No la voy a mover de ahí. Qué asco esta gente. No. 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 Se caliente, échate pa' lao Todo grito en caso, presidente El party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale mami, muévelo así Rompelo a i, i, i Andame por lao Elimino loco, se caliente Echate pa' lao, todo grito en caso Presidente, el party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale popi, muévelo así Rompelo a i, i, i Tengo los huevos que ustedes no tienen Ni nunca tuvieron Tengo la cuenta llena de siena Y yo te dejo un agujero Dice que anda en la calle Y en la calle nunca lo vieron Que mi ex pregunte todo el día Por mi eso me dijeron, yeah Tato Gucci, Tato Nice Tamo Río, Tamo Río No pregunten, solo básenlo Rápido en puro flow, Miami Pais Rapper fake, luchin fake Todo lo que presume en fake El único carro que ha Elimino loco, se caliente Echate pa' lao Todo grito en caso Presidente, el party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale momi, muévelo así Rompelo a i, 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 i Andame voli Elimino loco, se caliente Echate pa' lao Todo grito en caso Presidente, el party flotao, yeah Tu chico a mi lao, yeah Dale popi, muévelo así Rompelo a i, 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 i Andame voli Dale boludo, hace tu trabajo ¿Cómo se demora ese maldito? Bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Que hubiese sido un cuerpo sin sueños Es un envase vacío Y envase a lo mío No dudo de lo conseguido Dios mío santo Pero ven a esta gente de mierda Disparando a mi auto Yo no quiero ser legal Lo que quiero es ser legal Me voy de aquí, me voy de aquí Gente de mierda, Dios mío Gente, no tenés ni idea Que la canción esa que sanó En el episodio anterior Esa de la Pa, no, eche, a Tenía Copyright O sea, tenía derechos de autor Pero imagínense eso Yo pensé que era una música Que tú haces en tu casa O sea Le pones a cantar al micrófono Y pones algún Tema de fondo Robado A ver Ya Creo que ya sé Qué es lo que vamos a hacer Vamos a recordar Todo lo que ha pasado En esta serie Ya Ya con lo que ya ha pasado Ya Pues Ya es Suficiente Y Hay que darle espacio A los recuerdos Que Que pues hemos tenido En esta serie En esta hermosísima serie Primero Empezamos Por aquí Allá Aquí Justo aquí A ver Vamos a volver A nuestros orígenes Señores Miren esto Creo que fue justo aquí Donde aparecen los jugadores Fue justo aquí Donde Pues No nací Pero Fue aquí Donde Mi primera Bienvenida A la ciudad No hay mucho que hacer O sea Solo puedo Tontear Con lo poco Que puedo tontear Aquí Con lo poco Que se puede tontear Por ejemplo Estas colinas De aquí Puedo A ver Puedo ir así Y puedo ir A toda velocidad Y vamos a ver Si salgo volando Obviamente Voy a salir volando Pero Vamos a ver Pero A ver Dale No te choques No te choques Me lleva el demonio Lo que pasa Es que es muy O sea Presionan por un segundo La tecla Y se va demasiado Hacia ese lado A ver Es desde aquí De hecho ¿Saben qué? Aquí Vamos a Disfrutar De la vista De la ciudad ¿Ah? ¿Qué les parece? Desde aquí Vamos a disfrutar De Lo hermoso Que es GTA San Andreas Rollplay A ver Vean esto Vean Toda esta ciudad No se ve mucho Cuidado Cuando te caigas Malito Vean esto O sea ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ah! No puede ser Salte por accidente Lo digo en serio Salte por accidente Salte por accidente Fue muy tonto De mi parte Lo Lo sé Muy estúpido Eh Que mierda Que Que mal Terminó esto Pero Dios mío Este taxista Es yo A mis principios O sea Soy yo En el primer capítulo ¿Ah? Está Yendo al lado Contrario O sea Este taxista Soy yo Al mil Ay Dios mío Estás Bien Yendo Al lado Contrario Imbécil Jajaja 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 Mientras te llevas Mi dinero O sea Este taxista Soy yo En mi primer Capítulo Tal cual Solo ve Todo Hacia Adelante Ojalá No termine Como yo O sea Empezó Como yo Miren Es un verdecito Y espero De todo corazón Que no termine Como yo Hecho Mierda A la derecha A la derecha Atrás Ajá Todo Hacia Adelante Taxista Este Taxista Este 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 Wey Soy yo Al primer Capítulo Te lo juro Mierda Pero este Wey Pero Dios Mío Es que Dios Mío No Pero Dios Mío Jajaja No Dios Mío Solo Ve Hacia Solo Ve A ver Sigue Si Vas Bien No Pero Dios Mío Cuantos Años Tienes No Pero Dios Mío Wey Allá No 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 Iras A Retroceder Pero Es que Ya Ni siquiera Era yo O sea Yo No Era Tan Tonto En serio O Quizás Si Sigue Ok Gente No se Imaginan La de Cosas Que han Pasado Por Accidentalmente Saltar De aquí O sea No se Imaginan La de Situaciones Terribles Que pasé Pues Solo Para Tener Que Volver A Llegar Aquí A ver Ahora si Con mucho Cuidado Disfrutemos La Bella Vista De la Ciudad Con las Estrellas Vean eso O sea Vean Esto O sea Buah Como Como Oculto El chat Nope Otra vez Es que Esto parece Un chiste De verdad Yo lo que Trataba de hacer Presionando El F1 Es quitar El El chat De ayuda Para ver Bien pues Todo Todo esto Pero es Mejor no Tocar Ninguna Tecla Pensar Que Esta es La Última Vez Que Tendremos Esta Vista Señores Buah Que loco ¿No? A ver A ver Nos quedamos En que Iba A saltar O sea Iba a ir A toda velocidad Con el Carro A ver Es que no me choco Vamos a ir por aquí Despacio Ajá Vamos 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 Uh 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 Okay Ya Ya fue suficiente Ya fue Suficiente Muy bien Entonces Una manera Muy Elegante De aterrizar De ahorrar De ahorrar Combustible Que por cierto Tengo que ir A cargar Ahora señores Ahora señores Creo que directamente Ya Me voy a ir De De aquí De este Pues de todo este Toda esta ciudad Y todo A donde me voy a ir Pues Podría ser por acá Así simular que Me fui del país O algo así Si Si verdad Si Ya es hora De Pues despedirse No Entonces Sin más Creo que pues Nos vamos No No hay nada más Que hacer No tenemos De quien Despedirnos Es más Pues Creo que Hijo de puta Creo que Sería pues Lo correcto Irse Aquí Vamos a poner Un emisor Ok Aquí vamos Ahí vamos Nos vamos A ir De aquí Nos retiramos A un mejor Lugar Señores Esperen Creo que no es por aquí No No es por aquí Soy tonto A ver A ver Hasta aquí Nos vamos Vamos a Isla Santa Calorina Ok Nos vamos Nos vamos Ahí vamos Y Ok No sucedió Nada Allá vamos Allá vamos Amigo 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 Esto no lo había visto Esta parte No la había visto Wow Miren esto Esto jamás Nunca había venido aquí A ver Creo que Mi personaje Se mudará Aquí para siempre Se quedará aquí Aquí pues Pasará los años Recordando Los buenos tiempos Que pasó En Pues La otra parte De la ciudad ¿No? Va a ser feliz Finalmente Ya no estará En problemas Y así es como Pues Es el fin De su historia Señores Aquí Señores Aquí Me despido Si les ha gustado Esta serie En fin Si les ha gustado Esta serie Pues No olviden Dejar su apoyo No te tires Ay no Que tonto Si les ha gustado Si les ha gustado Esta serie Insisto Dejen su apoyo Y aquí termina La historia De De nuestro personaje Es Aquí Donde pues Aquí es pues Donde todo Concluye Si les gustó Por favor Dejen su like Suscríbanse Y Fue Pues Un honor Llegar hasta aquí Aquí me quedaré Bueno no me quedaré aquí Mi personaje Tendrá alguna casa Por allá Y como dije Va a ser feliz Se va a casar Tendrá hijos Va a recordar Todo esto Que ha pasado En esta serie Y así Hasta el fin De los tiempos Adiós gente Buen Gracias.